Como yo les había prometido, yo les había dicho que yo estaba trabajando con un plugin para superar algo que está chévere y que de cierto modo, mírenme los dedos acá en la cámara, se volvió un estándar en la industria porque cada vez me llegan más sesiones con eso y es el Good Particle, para nadie es un secreto ¿Pero qué pasa muchachos con el Good Particle? Tiene un sonido y un tono muy característico que claro, cuando lo aprendes a usar y lo moldeas y lo utilizas a tu favor, funciona muy bien De eso no tenemos duda, pero no propiamente estoy descargando todo mi sonido en el Good Particle como lo hará otro tipo de gente, otra gente que utiliza la filosofía de Jason, ¿me entienden? Que es poner el Good Particle y ya, que eso es lo que supuestamente hace él, supuestamente, no sabemos No sé porque igual no creo que él esté vendiendo su sonido así a diestra y siniestra, ¿cierto que no? Entonces yo también busco tener cosas diferentes para poder sonar diferente, por eso en esa búsqueda de cosas llegué a un punto en el que me gusta cómo suena, me parece que suena diferente, me parece que suena un poco superior pero siento que tiene un poquitico más como de posibilidades y de manejar un poquitico más el tono Ya en otras clases con Sergio, ustedes van a poder analizarlo en Plugin Doctor y Sergio les explicará después de esta clase ¿Qué hará el plugin? El plugin se llama One, es de T-Racks, yo lo conocí hace mucho rato y es un plugin que ellos lo llaman como Mastering Processor y toda su vuelta Digamos que es un plugin todo en uno también, pero no tiene propiamente limitador Es un plugin que genera mucho color, hace muchas cosas, está muy bonito y aquí pueden ver todas las pendejadas que he estado yo moviendo y huevoneando y haciendo Good Particle 2, 3, 1, 1.0, 3, menos 4 Pero más o menos en este momento estoy por estos settings Que estos settings con una cosa después son los que me están llegando como a un tono similar Pero para lo que mis oídos escuchan y ahorita ustedes juzgarán, superior en muchos de los casos Miren que hay muchas canciones en la historia que suenan hermoso Y el Good Particle apenas llegó así un año y algo Y de ahí para atrás hay miles de canciones que suenan divino Entonces no es que no descarguemos y no tratemos de que nuestros problemas se solucionen con herramientas nuevas que salgan Porque es que literalmente lo que me suena, no importa si es viejo o no Me gusta y lo dejo Entonces es brutal eso que hace Sergio de mostrar las herramientas De que salió esta que está bien o que esta no está tan bien Y Sergio también filtra mucho la información también De las cosas que en realidad son buenas Porque cuántos miles de plugins no salen al día y al mes Y cuántas miles de huevonadas Entonces en resumen, mis muchachos, yo lo que hice acá Tengo acá dos prints Y les voy a explicar más o menos el flujo de señal Good Particle en un lado y One, ¿cierto? Aquí puedo monitorizar el Good Particle y monitorizar el One Que lo que hice es que los imprimí para poderlos olear Para la clase, ¿me entienden? Entonces la mezcla fue hecha con Good Particle, todo, todo, todo Pero siempre que pongo el One, tiende a sonarme mejor el One ¿Me entiendes? Con estos settings Porque yo también lo voy a usar preseteado Como JSON, lo abre, lo pone y ya Pero acá tengo esto mismo Y estos dos plugins Que este plugin es un plugin nativo de Pro Tools Que simplemente lo que hace es que le baja la salida 1.5 decibeles ¿Por qué? El One no tiene trim de salida O bueno, sí tiene, pero hacia arriba No hacia abajo Es que después del One estoy usando un trim La morada es el Good Particle Y la amarilla es el One Lo único que cambia es el One Que en uno está el Good Particle Y el otro está el One Entonces tenemos Good Particle Inflator Limitador Y en el otro canal tenemos One El trim que solo baja volumen Inflator Limitador ¿Cierto? Esa es la única pieza clave O la única ficha que estoy moviendo Para que me entiendan ¿Por qué lo tengo en ese orden? Porque yo no descargo Mi nivel de loudness en el Good Particle Sino el Good Particle Es un tono Llamémoslo actual Que me da Y una distorsión Que me parece que está cool Y que me hace que Suenen cosas rápido ¿Cierto? Entonces La canción se llama Borrachera La pueden buscar Está en Spotify Alejandro Santamaría Borrachera Y rápidamente vamos a empezar Como en las diferentes escenas Como hacer AB ¿Cierto? Las dos están al volumen La estructura de ganancia es similar Por eso tengo el trim En el Después del Del One Vamos a empezar Cuando esté el amarillito En el canal morado Es el Good Particle Cuando esté acá es el One ¿Cierto? Entonces Para que sepan que va a estar así Hola que tal Yo soy Ser Chas Lamentablemente YouTube por el tema de copyright No nos permite poner la canción Pero yo te tengo la solución Así que no te vayas Vas a ir a la descripción del video Y yo te estoy dejando un enlace Que te va a llevar a otro video Donde vas a poder escuchar los audios Perfectamente en alta calidad Y hacer esta comparación Que está mostrando Sherman No te olvides abrir eso En una pestañita Al lado de este video Porque tienes que volver Porque en la parte final Sherman te va a estar enseñando Cómo es su preset Los parámetros exactos Y cómo puedes aplicar Este plugin de Ica Multimedia Excelentemente Para reemplazar a Good Particle Y luego hagas tus pruebas En tu Boost Master Y en tus masterizaciones Así que abre ese enlace Aquí en una pestañita Al lado de este video Y luego de escuchar la comparación Las veces que tú quieras Vuelve para aprender estos parámetros ¿Loco no? Ahora que los comparamos Decimos No es tan No llamemos que están tan lejos Porque es que Pero para mi gusto Me gusta más en este momento La amarilla Y el tono que me da ¿Qué pasa? Y es donde está el punto Cuando uno apaga el Good Particle Cambia todo Cuando uno apaga el One Cambia todo O sea son plugins Que hacen mucho ¿Cierto? Cambian mucho todo ¿Cierto? Ese es el punto Que quiero que me entiendan Y ahorita lo vamos a ver ¿Cierto? Y lo raro es que Ellos cambian mucho Pero cambian muy parecido ¿Me entienden? O sea cambian con el estéreo Cambian muy parecido Como con las cosas Y el volumen Y generan esa percepción Y ese golpe Pero siento que El One Me conserva más Las transientes Me gusta mucho más Las frecuencias altas Del estéreo Y siento Vamos a empezar a hacer Como análisis Lo que voy a hacer Es que voy a mutear el One Y voy a dejar el Good Particle ¿Cierto? Y vamos a escuchar aquí el verso ¿Qué pasa? Si apago el Good Particle ¿Qué pasa? Se va a ir toda la mierda Nuevamente muchachos Todas estas partes Que YouTube no silencia Por el tema de copyright Están en el enlace Que te dejo En la descripción del video Para que tú puedas hacer El A y B De el proceso Con Good Particle Y con el plugin De Ica Multimedia Vete al link Y escucha Para que tú definas ¿Cómo cambia el kick? ¿Cómo se perciben los golpes? ¿Si me entienden? Entonces Con estos settings Tienden a cambiar mucho Pero muy parecidos Entre ellos ¿Cierto? Yo voy a apagar ahora el One Para que escuchen One y Trim Ahí es donde yo les digo Que ambos cambian mucho Pero cambian mucho Parecidos Es muy duro Buscar un plugin Para reemplazar Ese tipo de plugin O es muy duro No, creo que no se puede O sea, son demasiadas cosas Haciendo muchas cosas a la vez Entonces cuando empecé A hacer estas pruebas Yo dije ¡Hue puta! Claro, tengo otro tono Good Particulero ¿Cierto? Ya vemos por así decirlo Un tono Por eso lo llamo Good Sherman ¿Cierto? Quiero tener otro color Otro tono Pero es para que Se den cuenta De la potencia De este tipo de plugins Que no tienen tanto marketing Que la gente no los ve Y la gente no habla Como el Good Particle Pero que miren Que están en un tono Similar Y con unos settings Adecuados Pueden llegar a tener Tonos y resultados Superiores a otras cosas ¿Me entienden? Estamos tomando El Good Particle Como punto de partida ¿Cierto? Quiero que vean El setting que estoy usando Que es este Good Particle Good Sherman 1 Que estoy agregando Él tiene tres bandas ¿Cierto? Aire Focus Que son como Llamémoslo un poco Los medios Buri Que es como el cuerpo ¿Cierto? El Push es un compresor Que la verdad Llevando el extremo Suena muy bien Ya ustedes lo pueden probar Igual ahorita Les voy a dejar los settings Y con el videito y todo O puedo guardar el preset Lo guardo Para que ustedes Después lo abran O igual si no lo ven En el video Uno a uno lo ponemos Luego de eso Tenemos Bueno el Push Que es ese compresor El volumen Lo estoy usando Tiene una perilla de width Que el Good Particle Lo hace ese width Sin control ¿Cierto? Como que tú lo pones Ya es un abierto Brillante Y se acabó Aquí tenemos La posibilidad De hacer movimientos Que es lo que me gusta De esto Y no del Good Particle Aquí podemos hacer movimientos De el tono del plugin Porque el Good Particle Cuando tienes el ecualizador En cero Ese parcero hace Mueve todo O sea ya pone todo brillante Si me entiende Hace cosas Que están bien Pero a veces no están tan bien Y quiero tener control de eso Entonces El Good Particle ¿Qué tiene? Que el Good Particle Te entrega un sonido Y te entrega un ecualizador Después de todo el sonido Para empezar a mover cosas Y ya como que No es que yo quiero esa atrás Quiero un poco menos De lo que tú me estás dando Y no hay posibilidad Luego de eso Tenemos un compresor Pero en este caso Tenemos un compresor Que tiene control con reducción De ganancia Que está muy tocado Tenemos el estéreo Que tenemos el control del estéreo A veces Créanme muchachos Que no queremos sonar tan amplio Ustedes saben que mi filosofía Es sonar con mucho impacto Y muy amplio Y muy distribuido Pero he tenido clientes Que me dicen No quiero sonar así De amplio Entonces A mí me toca empezar A pagar cosas En el Bajar Side del espectro Empezar a hacer cosas Porque ya está muy amplio Que me gusta Pero el cliente no quiere eso Esto me parece muy lindo Es como un Transient Designer Lo tengo en este momento En 5.6 Ahorita les doy los valores Bass Punch Que es como un Transient Designer En los graves Que me genera un poco más de golpe Entonces Aire 1.6 Focus 1.5 Budi 0.8 Push 1.8 Estéreo 1.9 El Bass Punch 3.9 Transient 5.6 Analog En 0 Volumen En 0 Estos son los settings Y después de esto Tengo un Trim Que me baja el nivel Porque este de parcero Me sube el volumen Pero yo quiero Seguir conservando La estructura de ganancia De mi cadena Para poder escuchar Y comparar Y para poder trabajar Con la estructura de ganancia Que yo he usando años Siento que El One Suena más limpio En las frecuencias graves Siento que me conserva Más el impacto Y siento que En estos settings Me da más Más brillo A la voz La voz se me viene Más al frente Y me da un poquitico Más el estéreo Me gusta más Entonces Más que ponernos A comparar entre ellos Y obviamente las diferencias Es en lo que hacen En conjunto Tiene un poco más De opciones esto Y estos plugins Están como O sea No siento que estén Como valorados Por la gente Sabiendo lo súper buenos Que son Cierto A veces Como que Ay es que este plugin No lo usa Jason O Y no lo usamos Uno de los limitadores Que tienen De su variedad De limitadores Utilizan mucho El limitador De T-Racks Este Es que Yo no sé Qué limiter Yo no sé Qué Si ven algunas Canciones Estos manes Utilizan mucho Este limitador Los ingenios de mastering Utilizan mucho Este limitador Entonces Lo pueden probar También Pueden escuchar Que funciona Si suena Si no Cierto Les voy a decir Plugins que he usado Y plugins que me han volado La cabeza Y que me parece Que suenan muy bien Y es lo que vamos a empezar Ver ahora En esta sesión ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!